¿Tendrás información de algún departamento en venta en Lince? Tengo exactamente lo que estabas buscando, un departamento de 75 metros cuadrados con 3 habitaciones y espacios ideales para toda la familia. ¡Acompáñame a verlo! La ubicación es perfecta, estamos en las avenidas principales como Javier Prado y también Avenida Arequipa, muy cerca al Centro Empresarial de San Isidro. ¡Acompáñame!